Bien, en esta noche que es histórica para Chile sin duda, yo lo primero que quiero partir es agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que durante estos 28 días han transmitido un mensaje muy profundo a las instituciones, al país, a la democracia, a la política de la cual nos hacemos cargo hoy día con una respuesta que yo creo que es una respuesta de la política con mayúsculas, de la buena política. Chile ha iniciado un proceso histórico e inédito en democracia. Por primera vez, los ciudadanos y ciudadanas de todo el país podrán decidir si desean o no una nueva constitución y cuál será el mecanismo para su redacción. Hoy día la nueva constitución es una cuestión que está en la cotidianidad de más del 95% de las familias chilenas. La Biblioteca de nuestro Congreso Nacional ha tenido hasta 25.000 visitas diarias para revisar la constitución y hemos hecho un portal amigable para que cualquier persona pueda efectivamente entender los alcances de la constitución. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile cumple con su misión de colaborar en la formación cívica y en la vinculación del Parlamento con la ciudadanía, implementando una plataforma web especialmente dedicada a difundir las distintas visiones sobre el proceso constituyente. Documentos de análisis y educativos, material audiovisual y una herramienta en línea para compartir y revisar las propuestas de cabildos y asambleas autoconvocadas forman parte de este repositorio